Gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Robinson. Buenas tardes, profesora. Hola, Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, Paulito, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. André. Hola, André, buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, André. Miss Mirna, buenas tardes. Hola, Yerly, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Gracie. Traten de que este es un nombre correctamente escrito, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Coloca tu nombre. Ok. Estás como Lucero. Ok, profesora. Es que ese es el nombre de mi hermana. ¿Y él? ¿Tu hermano es Lucero? Lucero. Lucero. El día de hoy tenemos un repaso, chicos. La otra semana, lunes 17, no olviden, es el examen. Ya saben ustedes cómo son las recomendaciones, ¿verdad?, para dar el examen. ¿Sí? Tienen que tener su hoja, tamaño oficio o hoja de cuaderno, también puede ser, hallada, sin niños. Y ahí se les va a dar, pues, lo que tienen que hacer. Ustedes la tienen que copiar. Luego terminan de copiar, le tienen que mandar una foto, algo, esa grupal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hola, buenas tardes, Gaby. Hola, buenas tardes, Gaby. Hola, Gaby, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Coloquen su nombre, chicos, al lado, coloquen su nombre. Profesora, solo han entrado 11. 11 conmigo. ¿También se puede cambiar el nombre acá? Sí. Bien, vamos a ver. Voy a preguntar si se puede cambiar el nombre, Machi. Presione el nombre del participante y ahí le va a aparecer varias opciones. Sí. Cambiar el nombre. Yo también ya lo cambié también a mi nombre. Listo. Dice Mirna Ábalos, profesora. Sí. ¡Mamé! 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 Sí. Ayer ingresaron algo de 20 en total, ¿verdad? Sí. Hoy día en matemática entraron 21, profesora. Sí, 21 entraron en matemática. Sí, profesora. Los profesores están incompletos con la 1. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, un ratito. Voy a entrar por el computador. Sal y vuelve a entrar. Ayer. 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 Chicos, ¿sabían que este domingo es el Día del Niño? Sí, sí sabía. Sí. Ayer. 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 ¿Qué les parece si vemos una película el domingo? Sí. 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 Hay que armar un grupo de juegos, profesora. Buenos días, Liz. Cuando se muerca junto a algo así. Buenas tardes. Yo ya lo agregué al Pablo. Perdón, hola, Esther. Sí. No se dice al Pablo. Vamos a ver qué se puede hacer para el día de domingo, ¿ya? Dijo Alice. La película de Toy Story 4. Me equivoqué. Yo la quiero ver. Profesora. Sí, la profesora Toy Story. Mejor veamos una historia para niños pequeños. Película de terror. Hit. O de acción. Película de Toy Story 4. Escuché, no escuché, no escuché, no escuché. Ahí vemos qué se puede hacer, chicos. ¿De qué es la película para el domingo, que es el día del niño? ¿De acción o de terror o de zombis? Una de esas tres. Ay, Pablo Ronaldo, hay qué zombis y zombis. Sí, de zombis. Guerra Mundial Z. Terror. O estación zombi. Mira lo que vemos, Pablito. Y no parece. Es un zombi. Uy, no parece, Pablito. Ya pensé que Pablito miraba. Pero casi no las veo. Películas de, de, de... No me dejan mirar. ¿Pablitos? ¿Pablitos? Eso pensé, pues, pero mira. ¿Cómo que sale? Yo he visto también una película de estación zombi. Sale con zombis ahí. Una película con ficción. Bien, pues, ¿cómo que sale? La película es muy triste. Yo le apoyo a la de zombi. Sí, de la Guerra Mundial Z. Z, Z, Z. El camino al terror, profesora. ¿Pablito la Guerra Mundial Z es de zombis? Sí, por el mejor Toy Story. Son unas... Toy Story para menores de seis años. Profesora, comienza desde que unos zombis se tiran abajo y atacan a las personas. La mayoría de películas de zombis empiezan por un venado. Ay, sí, sí. La Guerra Mundial Z empieza a... Bueno, no me acuerdo, pero después unos están encerrados en un muro cuando después los zombis empiezan a trepar. Ay, sí, hasta rompen vidrios. Oye. Sí, empiezan a caer de los aires, por el muro. Ya. Y al final cocinen la vacuna. Hay otro también que son zombis, pero salvajes. Y yo... Crícola de zombis lentos. ¿Qué pasa con los zombis, son salvajes? Ay, sí. Depende, depende. Muy bien, chicos. Muy bien, alto. Alto. Todo bien. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar la clase, ¿sí? El día de hoy tenemos un repaso, chicos, de lo que hemos estado trabajando, ya que la otra semana es el examen. Niños, algo importante. Todos activamos cámara, por favor. Todos activamos cámara. A ver, que no me vea despeinada. Ya. A ver, todos activamos la cámara. Buenas tardes, profesora. Ya. A ver, niños, escuchando algo importante. La otra semana es la evaluación. Será el día 17, ¿verdad? El lunes 17 es el día que evaluaremos el área de comunicación que vendrán desde el tema de los signos de entonación. Ya, profesora. Entonces, la evaluación y exclamación. Bueno, sí, chicos, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es un repaso de los temas que hemos estado viendo, ¿sí? Y, bueno, recuerden algo importante. Para ese día tienen que tener su hoja, ¿sí? Recuerdan, así como la primera vez, colocarse más o menos a una distancia de un metro de la cámara, de tal manera que la cámara pueda enfocar tanto a ustedes como al examen. Sí, niños, el examen, ustedes saben que primero lo vamos copiando, todo lo que son las indicaciones, todo, ¿no? Todo el formato vacío. Sí, o sea, sin resolver, sin nada, todavía me mandan una fotito al grupo, al WhatsApp grupal, ¿sí? Para poder chequearlo, compararlo con ya. Chicos, apagamos micrófonos, apagamos micrófonos. Sí, sí, por eso hay que apagar micrófonos y es que hay que escuchar. Y, bueno, después de eso ya podremos todos ingresar a... A ver qué pasa por acá, allá. Y ya después de eso tendrán ya ustedes que desarrollar el examen. ¿Sí, niños? Entonces... Procesor, no tengo nada más. No tengo nada más de un metro. Ya, listo. Muy bien, chicos, entonces vamos empezando por acá. Acá tenemos... A ver, a ver. Repasamos. Vamos a colocar el título. Repasamos, ¿sí? Como título. Ya, profesor. Ya, repasamos. Dice, escribe un diálogo usando signos de entonación. Entonces, ustedes van a escribir un diálogo. Si recuerdan que es un diálogo, es cuando... Es una conversación, ¿no? Una conversación entre dos, tres, hasta más personas. Pero esa conversación... Yo tuve un diálogo hace breves minutos. ¿Ya? Sí, exactamente. Pero lo que van a hacer ustedes es copiarlo. ¿Cómo, compañero? Escribirlo. Y esos diálogos tienen que tener oraciones exclamativas e interrogativas para poder colocar los signos de entonación. Chicos, a ver, ¿cómo lo pueden hacer? De repente, por ahí, con un dibujito, a lo mejor, lo pueden hacer también. O simplemente, un diálogo así, de personajes, nada más, así, escrito, sin imagen, sin dibujos. Con voz esponja. Muy bien, chicos. A ver, empezamos. A ver, ¿qué podrían crear? A ver, recuerden que para hacer un trabajo, una tarea, hay que dejar que la creatividad haga su trabajo ahí. Hay que imaginar, ¿sí? La mente huele. La impresión sin miedo a equivocar. Eso, chicos, ¿ya? Porque a veces el temor bloquea mucho la creatividad. ¿Sí? Vamos. Ustedes pueden. A ver, un diálogo con los signos de entonación. Hola, Uriel. ¿Qué pasó, hijo? ¿Uriel? ¿Me escucha, Uriel? ¿Me está bien? Gracias. 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 ¿Avance? Gracias. 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 Aloida, avanza. Tienes que crear un diálogo usando los signos de entonación. Aloida. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Profesora, ya terminé. Muy bien. Profesora, ya estoy copiando y resolviendo. Ok. Yo estoy copiando y resolviendo. Bien. Jonathan. ¿No? profesora ya terminé el diálogo ¿copio la dos? sí no, a ver, espera todavía todavía hijita un ratito, a ver, que termine tus compañeritos ya ustedes han escuchado acerca de la de que la vacuna contra el coronavirus ya está en camino sí, pero a Perú no le quieren dar dice, y de Rusia sí, de Rusia en realidad había han estado oficialmente ha habido oficialmente ha habido ocho ocho países creo, ocho laboratorios, ¿no? que ya la han estado produciendo y también poniendo a prueba ocho oficialmente pero no se puede todavía ver exactamente si es que funciona porque aún están en prueba pero parece que Rusia ya lo ya terminó la fase ya está comprobado ya está comprobado y ahorita quieren ya pasar a Perú no le quieren dar porque están en guerra ¿se han separado? sí, porque este están están en contra los dos con Estados Unidos junto con China sí, por problemas por Estados Unidos, ¿no? sí la vacuna funcionó la vacuna ¿cómo? ya hicieron las pruebas ya ¿cómo saben que ya que ya cómo saben que sí funciona la vacuna? lo que pasa es que hacen pruebas el proceso como son son doctores son doctores son científicos aquellas personas que trabajan en la medicina ellos pueden tener por ejemplo un ejemplo, ¿no? supongamos que inyectan el virus a un animalito que que más o menos su sistema es muy parecido al de nosotros ¿no? y en este caso las ratas los monos tienen un sistema parecido al del humano profesora a la rata primero le ponen la vacuna después al mono y después al humano cierto o sea el primer proceso es inyectar esa vacuna a la rata ¿no? y le dan más o menos creo que son tres meses creo de prueba ¿cómo? ¿cómo evoluciona? y ahí ve claro ve cómo evoluciona si es que llega el virus del coronavirus y llega a morir o o no ¿no? entonces ha habido casos de que muere pero como que o sea otra vez regresa suerte para la persona el nombre en este caso de la vacuna del profesora una vacuna ya estaba dijeron que ya era pero se dieron cuenta que después de eso les les mataba con todo y persona sí pues es que ese es el detalle por eso que toda vacuna para que pueda hacerse oficial para que pueda decir si funciona tiene que pasar por ese proceso primero lo prueban en monos perdón primero lo prueban en ratas luego en monos y luego este buscan voluntarios personas hombres ya para que lo puedan inyectar en ellos y comienzan hacer hacer estudios de cómo va el hombre si es que realmente mató al virus si regresó de repente hay algún efecto secundario todo eso ¿no? pero si es que fracasa supongamos que por ahí las personas comienzan a morir o les sale otro tipo de síntomas horribles entonces ya lo suspenden el uso no no continúan porque saben que en vez de hacer bien va a ser un daño seguro lo pueden formar otro virus claro también puede ser o lo lo refuerza de repente al virus claro en vez de proteger lo refuerzan profesora profesora los voluntarios entregan su vida de cloro déxito de cloro los voluntarios entregan su vida por todo el mundo si pues no se cuantos voluntarios son muy valientes son muy valientes es que en la vida sí pues niños porque o sea ellos están como que siendo los ya lo terminé profesora para la prueba ¿no? voluntarios para que puedan inyectarse el virus primero y luego la vacuna profesora era mejor que descubra la vacuna china porque china sí lo pasaban a Perú pero profesora la vacuna la vacuna los chinos y no Rusia pero chicos ¿los chinos y no rata? no los chinos comen de todo comen hasta en rato profesora los chinos estoy con el murciélago también los chinos chicos vamos a desarrollar cuentos ¿se atrevieron a comer murciélago? ellos piensan piensan lo mismo que nosotros ellos dirán comer pollo es igual que comer que nosotros que comamos eso sí pues es lo mismo piensan lo mismo de nosotros algunos comen pavos también ¿qué querías decir con eso? andas muy indirectas ya chicos a ver muy bien continuamos a ver ya apagamos micrófono vas a ver la salida apagamos micrófono no se amenazan chicos nada de que a la salida a la salida apagamos micrófono ya está apagado profesora ya acabé profesora ese Pablito Ronaldo muy mucho le gusta conversar a Pablito Ronaldo vamos acá a apagarlo de una vez a dejarlo así profesora le gusta dialogar otra vez Pablito Ronaldo el futuro alcalde de Moche lo superarás al alcalde de Moche Pablito Ronaldo lo supera Vizcarra uy Pablito Ronaldo muy bien profesora ¿qué palabra tenemos que separar de las dos? me están insultando profesora me están comparando con Vizcarra bien Carlos Acevedo ¿cuál es? ¿qué diálogo has usado hijo? ¿qué diálogo has creado? uy ahí ya no quieren hablar Carlos a ver ¿qué diálogo has escrito? mi diálogo muy bien ¿qué diálogo has escrito? dice ¿ah? dilo hijo ¿qué? no lo escucho profesora ¿cuál es tu diálogo hijito? dilo ya Pedro le llama a su amigo por celular y le dice lo siguiente amigo estoy viendo una película ven para ver la película y su amigo le dijo que ya iba para allá ya ¿qué? ¿dónde has usado signos? amigo estoy viendo una película ¿ya? ¿qué clase de signos? ¿la interrogación o exclamación? exclamativo ya ok muy bien ahora vamos con Andrés Sigüenza a ver Andrés yo le digo mi amigo Josué Josué qué bonito qué bonito carros sí pero ¿cuánto costa? ya qué signos has usado ahí qué bonitos carros exclamación y cuánto cuestan en interrogación muy bien vamos con Brian y fuentes Brian Miss ¿cuál es tu diálogo? Josué Josué dice es un libro de piratas quieres quieres que te empreste y Liana le dice sí por favor quieres que te preste ahí corrige hijo empreste no empreste nada más ya quieres que te preste sí muy bien ¿qué signos has usado ahí? quiere que te quiere que te preste he usado exclamación y sí por favor interrogación interrogación a ver ¿cuándo usas los signos de interrogación? ¿cuándo? ¿o para qué uso los signos de interrogación? ¿André? ¿André ¿me escuchás? ¿sí? ¿cuándo uso los signos de interrogación? interrogación cuando hacemos una pregunta una pregunta entonces ahí donde dice quieres que te preste me parece sí quieres que te preste esa es la pregunta ahí debes de usar estos signos que estoy escribiendo acá ¿sí? no dije sí ¿ya? Ryan dijo yo no sí ¿está bien? ¿Brian? no lo escucho casi a ver Brian escúchame cuando tú dices quieres que te preste esa es una pregunta entonces tienes que escribir así con estos signos como lo estoy copiando acá así ¿sí? los signos de interrogación lo uso para preguntas ¿cuántos días? ¿André? no es cool a ver vamos con André perdón Brian es Francisco Baltodano sí ¿cuál es tu diálogo? ¿eh? tu diálogo sí a ver dilo ¿cuánto sacaste en el examen es la es la pregunta y su amigo le responde 20 de nota felicitaciones felicitaciones a ver ¿cuánto sacaste tú en el examen? esa es otra pregunta una muy baja nota qué baja nota le dice a mi ya en donde le dice hay felicidades rayaron profesora sí con una raya roja y bien grande disculpe bien gorda una rayota eso ya hijo ten cuidado nada más ya ya a ver disculpa disculpa Francisco ya ¿dónde has usado los signos de interrogación? ¿para qué oración? en ¿cuántos ¿cuánto sacaste en el examen? ya esa es la pregunta muy bien ¿y los signos de entonación? perdón de exclamación en felicidades felicidades muy bien ok vamos con Jeremy micrófono activo Jeremy Jeremy ¿cuál es tu diálogo? ¿qué está escrito? oye ¿qué? ¿se fue el avión? no ¿por qué? ¿por qué no llegaron temprano? no empacamos las maletas a tiempo ¿y cuándo volverá el avión agente? en unos días señor muchas gracias por informarme buenos días ok ¿dónde has usado los signos de interrogación? ¿en por qué no llegaron temprano? muy bien ¿cuándo volverá el avión? excelente son preguntas muy bien ¿y los signos de exclamación Jeremy? se fue el avión ok no buenos días ya muy bien vamos con Robinson sí profesora ¿tu diálogo hijo? ya a mi hermano le murió un perro y le preguntamos ¿te hizo mucho daño? y dijo un poco y la mamá dijo oh Dios mío llamemos a un doctor ok signos de interrogación ¿te hizo mucho daño? ok signos de exclamación oh Dios mío ok muy bien Robinson Jonathan Romero ¿qué es el profesor? tu diálogo hijo mi diálogo es Julio dijo ¿por qué quieres ir a la playa? Juan dijo porque se terminaron las clases ok signos de interrogación ¿dónde? la pregunta de ¿por qué quieres ir a la playa? muy bien los signos de exclamación en en porque se terminaron las clases porque se terminaron las clases hasta aquí lo disfruta ¿verdad? así como ustedes se terminaron las clases dice ok vamos con Taira tu diálogo Taira 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 ¿me escuchas? Taira muy bien vamos con Yerly Yerly Polo diálogo Yerly ok dice papá adivina qué y el papá le dice ¿qué hija? y la hija dice te traje un regalo y él dice gracias ok signos de interrogación ¿dónde? es ¿qué hija? ¿qué hija? muy bien ¿qué hija? y los signos de exclamación en gracias muy bien Uriel 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 ¿estás en línea? a ver vamos con Fernanda Chaname Fernanda ahí está ah Uriel o hijo a ver Uriel vamos a activar el chat para que tú puedas escribir ahí ya tus oraciones muy bien a ver copia mientras tanto vamos preguntando a otro compañerito ya copia Uriel tus ejemplos Fernanda Chaname ya profesora tu diálogo Sofía hola Carol y Carol le responde ¿cómo estás? Sofía le responde muy bien estudiando ¿y tú cómo estás? Carol le dice feliz pero triste ya me quiero ir al colegio adiós Sofía dice que tengas un buen día el lugar muy bien ¿dónde has usado signos de interrogación? ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien ¿y los signos de exclamación? hola Carol y adiós ok también feliz muy bien Frank Delgado Frank ¿tu diálogo? Sí profesora tu diálogo hijo ya hola amigo ¿cómo estás? ¿a qué hora te vas a ir a tu colegio? y él le responde a las doce ok signos de interrogación ¿dónde? en en ¿cómo? ¿cómo estás? ok ¿y los signos de exclamación? me faltaba eso es 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 exclamación a ver ¿cómo? ¿qué podrías agregar ahí? mientras tanto vamos leyendo a lo de Uriel ya el trabajo de Uriel dice ¿qué hora ¿qué hora es? sería Uriel ¿qué hora es? sí ¿qué hora es? es una pregunta se usa los signos de interrogación falta los con signos de exclamación hijo ya a ver leer un diálogo diálogo a ver vamos con a ver Frank y Uriel quedan todavía pendiente Nicole Nicole Rodríguez Nicole ¿tu diálogo Nicole? Nicole no hay Nicole a ver vamos con Gabrieli ¿se puede hacerle una pregunta? sí ya la dos cuando dice separan sílabas e indica si encontraste triptongo o yato tenemos tenemos que crear nuestra palabra ya un ratito no no este no no chicos todavía esa parte de ahí no la vamos a hacer ya este a ver ya a ver chicos vamos vamos con Gabi 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 profesora Gabi tu diálogo profesora sí tu diálogo hija un niño va y se encuentra con su amiga le dice hola amiga cómo estás ok donde has usado los signos de interrogación hola amiga cómo estás y le dice bien le dice mira este libro es de matemática quieres quieres que te preste sí por favor muy bien donde están los signos de exclamación hola amiga ¿cómo estás? o de exclamación ¿de profesora? ¿dónde has usado los signos de exclamación? ¿en qué oración has usado los signos de exclamación? cuando el niño va y saluda a su amiga y le dice hola amiga cómo estás y la niña le responde bien ya escúchame Gaby hay a ver recuerda que hay dos tipos de signos de entonación los de exclamación y los de interrogación tú me dices cómo estás ahí qué usas tú signos de interrogación porque es pregunta ahora yo te pregunto ¿y dónde usas los signos de entonación? ¿en qué parte de tu diálogo has usado los signos de entonación? perdón de exclamación de exclamación ¿quieres que te preste mi libro? pero esa es una pregunta esos signos de interrogación recuerda que los signos de exclamación lo uso para para resaltar alguna alguna oración que tenga una emoción un sentimiento exclamar exclamar algo sí amigarse por eso ah y la niña y cuando la niña dice sí por favor también ahí está ah ya sí por favor ahí puede ser ¿no? depende también con la entonación que lo haga sino que no hay que ponerle sus signos de interrogación signos de entonación de exclamación sería muy bien vamos con Jefferson ¿está Jefferson? no hay Pablo Ronaldo ya profesora tu diálogo empieza dice hola ¿cómo estás? estoy muy bien ¿cómo está tu hijo? está un poco enfermo ¿y tu hijo cómo está? está en Ayacucho nos veremos más tarde amigo sí hasta pronto amigo eso es todo profesora muy bien ¿dónde has usado los signos de interrogación? en ¿cómo estás? ¿cómo está tu hijo? ¿y tu hijo cómo está? ¿nos veremos más tarde amigo? esos son todos profesora y los signos a ver tú has dicho ahí la última oración la última oración nos vemos más tarde amigo esa es una pregunta sí profesora nos veremos más tarde amigo ah ya ok entonces ahí sí usas signos de interrogación muy bien ¿y dónde has usado los signos de exclamación? en muy bien y en hasta pronto ok muy bien muy bien vamos con sí también profesora sí ok aloida 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 no hay a ver vamos con Gracie vamos Gracie tu diálogo hija ok Juana le dice a María ella es la niña nueva y María le responde sí creo y la niña nueva le dice hola y las dos le dicen hola a ver hay uno que está ladrando un perro el mío a ver este Gracie ¿sí? puedes activar tu ya Gracie disculpa una vez más con tu diálogo hijita por favor ok espera espera ahorita silencio un poquito mi perrita pero ¿me da un segundito? ya vamos leyendo lo que acá ha escrito Uriel dice ¿qué hora es? ya muy bien ¿qué te importa? dijo un señor amargo ah excelente bien lo ven ahí su compañero lo que ha escrito en el chat nadie responda por favor solamente hay que leer no profesora yo no lo veo en el chat está ah no la he puesto en privado la he puesto en privado muy bien Uriel ¿qué hora es? es una pregunta con signos de interrogación ¿qué te importa? es una oración exclamativa con signos de admiración listo muy bien Uriel ok vamos con este con Gracie acá estoy a ver Gracie Juana le dice a María ella es la niña nueva y María le responde sí creo y la niña nueva les dice hola y ella le responde y dice no hola ok ¿dónde usas los signos de interrogación? en donde Juana dice ella es la niña nueva y donde María le dice sí creo ok y los signos de exclamación en los olas ya y en sí creo sí creo es también una pregunta sí creo es una pregunta ¿crazy? no entonces eso de ahí no va con signos ya esa oración no va con signos muy bien Taira ¿ya participaste Taira? Taira ¿me escuchas? Taira ya no participó a ver Taira ¿tu diálogo? Taira ¿tu diálogo hija? profesora disculpe es que he entrado tarde ya hijita entonces tienes que hacer un diálogo usando los signos de entonación ¿ya? a ver vamos con Frank 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 sí 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 profesora lo escucho tu diálogo hijo profesora este el diálogo que le he dicho ¿puedo cambiarlo? sí claro sí copiamos perdón perdón hijito copiamos este Taira sí copiamos esto de acá que voy a subrayar con amarillo ya disculpa Frank continúa hola amigo mira me han comprado una bicicleta nueva y le dice y él le dice oh qué bonita y le pregunta ¿tú tienes bicicleta? y él le dice que sí pero está malograda ok ¿eso es todo? no porque me falta el signo de exclamación ya a ver continúa y ahí pasó otro niño y dijo ah no 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 lo sé a ver ahí ¿dónde hasta ahí ¿dónde has usado signos de interrogación? hola amigo ¿cómo estás? ok ¿cómo estás? es una pregunta muy bien chicos ahora vamos a esto de acá vamos a colocar tilde donde corresponde ¿sí? ya profesora coloca tilde donde corresponda aplica las reglas generales de dictación no hay nomás es que no logro verlo a ver Frank tu micrófono hay que pelear con la mami creo Frank profesora hacer copia copiamos copiamos Robinson no te olvides de enviar la foto ya a ver colocamos tilde donde corresponda niños ahora me falta enviar foto del primero ay ahorita ahorita ratito toma la foto antes de enviarlo el segundo tomalo esto voy a callar vamos copiando chicos vamos copiando coloquen tilde donde corresponda profesora ya no le acerca más que yo estoy copiando y profesora si eléctricos está con tilde eléctricos como eléctricos México eléctricos eléctricos está con tilde profesora uy 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 ay 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 está mal chicos está mal no debe ir con tilde claro ahora ya sabemos donde va tilde cambio de palabra profesora profesora ya chicos a ver a ver a ver todos con el micrófono apagado a trabajar profesora los nombres también se pueden tildar o no sí toda palabra toda palabra que cumple con lo que dicen las reglas generales de tildación ah ya jarlí ¿me escuchas jarlí? profesora dice profesora ahí dice artefactos dos eléctricos así es jarlí ¿cuándo se tildan las agudas? ¿cuándo? cuando terminan en vocal o o en ns o s muy bien jenata romero ¿cuándo se tildan las graves? cuando termine cualquier consonante excepto n s o vocal muy bien Gaby ¿me escuchas? sí profesora ¿cuándo se tildan las esdrújulas? ¿qué profesora? ¿cuándo se tildan las esdrújulas? todas se tildan profesora excelente Andrés y Higüenza ¿cuándo se tildan las esdrújulas? todas las sobre esdrújulas ¿las esdrújulas? las sobre esdrújulas todas sin excepción todas igual que las esdrújulas ¿verdad? muy bien a trabajar profesora hay una parte en esa oración que yo no lo veo en el sábado y como voy a dejar a la que se jubiló a ver leo la primera oración hace tiempo que Alberto trabajó en esa fábrica que ahora fabrica artefactos eléctricos segunda oración Pepe se encontraba sin ánimo el sábado y a diferencia de otras veces no animó el partido tercera oración me jubilo me jubilo a los 60 años si me jubilo no es me jubiló sino me jubilo a los 60 años a la misma edad que se jubiló me jubiló mi padre y la última oración dice en esa serie al final el último soldado último al enemigo a ver aquí hay que corregir en esa serie al final el último soldado era el enemigo lo que debería ser mató el último soldado último al enemigo el último soldado resistió último al enemigo tiene sentido profesora este hay que adivinarlo ya en esa serie al final el último soldado resistió al enemigo ya salió a Gracias. 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 Profesora, las palabras que son monosílabas son agudas. A ver, disculpen chicos un momentito. Pablo, ¿qué me decías? Palabras que son monosílabas son agudas. Se podría decir que sí, pero niños, recuerden algo importante. Los monosílabas por lo general no se tildan. Hay excepciones, sí, pero vamos a aprenderlo más adelante, ¿sí? ¿Aprender las excepciones? Claro, por ejemplo, acá hay un D, yo no lo voy a tildar al D. Acá hay un no, no lo voy a tildar al no. No estaría bien. Los monosílabos por lo general no se tildan. Excepciones de algunas palabras que lo vamos a aprender más adelante. Como él. Como él de nombre. De nombre. Igual tú, también pronombres, también llevan tildes. Sí, niños, lo vamos a aprender después, pero por el momento no tilden las monosílabos, ¿sí? No lo tilden. Monosílabo quiere decir de una sola sílaba. Palabras con una sola sílaba. Profesora, ya terminé. Yo también, profesora. Profesora, no terminé, pero ya me sé las respuestas. Yo también, profesora. Sí. 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 Gracias. Gracias. Avancen, chicos. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Profesora, a mí. Avanza, Jonathan. Pero puede seguir con lo que iba a hacer. No se preocupe de mí, yo lo puedo copiar en el grupo. Ay, pero tampoco no vas a esperar eso, hijo. Listo, profesora, yo terminé. Ya, a ver. Vamos con... Profesora, entró Adrián Acededo Asmar. Sí, ¿verdad? A ver, a ver, vamos a ver. Profesora está levantando la mano. Sí. Sí. A ver, chicos, vamos con... Fernanda. A ver, la primera oración, Fernandita, ¿dónde? ¿Qué palabra debe llevar Tilde? Fábrica. Ok. ¿En qué vocal? ¿En qué sílaba? En la tercera sílaba. En la tercera sílaba. La... La primera, la primera. 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 ¿Ya? ¿Por qué? Esta palabra es, este... Esdrújula. Ok. Otra palabra en la primera oración. Eléctricos. ¿Dónde? ¿En la segunda sílaba? ¿Aquí? Sí. Ok. Ok. ¿Alguna otra palabra que deba llevar Tilde? Mmm... Ahora. ¿Ahora? 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 ¿Dónde? En la segunda sílaba. ¿Por qué? No. No, no lleva Tilde, profesora. Claro, es una... Grave. Y termina en vocal. Vocal. Y termina en cualquier otra consonante, sí. Muy bien. A ver, vamos con Carlos Acevedo. Carlos. Eh... ¿Alguna otra palabra que deba llevar Tilde en la primera oración? ¿Carlos? Yo, profesora, yo sé. A ver, André. ¿Qué profesora? A ver, Carlos. ¿Otra palabra que deba llevar Tilde en la primera oración? Yo sé. Eh... Eh... Pues... Sábado. En la primera oración. Hace tiempo que Alberto trabajó en esa fábrica que ahora fabrica. En la primera oración. Eh... Eh... Mmm... Eléctrico. Ya está. Fábrica. Profesora. Ya está. Ah, pero acá hay otra... Acá hay otra palabra. Acá hay otra palabra, miren. Miren, chicos. ¿Debe llevar Tilde o no? No, profesora. No lleva Tilde. No lleva Tilde. No lleva Tilde. Profesora. Porque ahí dice fabrica. Muy bien. Fabrica. Es el grave. Es el verbo. No lleva. Profesora, yo... A ver, primero pon Carlos Acevedo. Carlos, ¿otra palabra en la primera oración que le va a llevar Tilde? Nada más, profesora. A ver, con... Yo, profesora. Yo, profesora. Yo, profesora. Yo, profesora. Yo, profesora. En la primera, ¿verdad? Sí, en la primera oración. Yo, profesora. Trabajó. ¿Por qué? Porque termina en O y es una aguda. Y la regla dice que cuando termina en vocal o en N es ese tilde. Exacto. Trabajó. Es aguda. Yo sé otra. En vocal. A ver, vamos con... Robinson. Vamos, Robinson, con la segunda oración. Pepe se... A ver, lo voy a leer ya. Pepe se encontraba sin ánimo el sábado. Y a diferencia de otras veces, no animó el partido. ¿Dónde debe llevar Tilde? En ánimo, en... En ánimo. En ánimo. ¿Aquí? En sábado. Pepe. En ánimo. En sábado. Y en el otro, animó. ¿Dónde? 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 ¿En qué parte? ¿En la A? En el... En el segundo, animó, profesora. Sí, la va. Muy bien. A ver, con... Taira. Taira. ¿Habrá alguna otra palabra que deba llevar Tilde en esa oración? Taira. Profesora. En la segunda oración. En cuáles. En la segunda oración. En cuáles. Pepe se encontraba sin ánimo el sábado. En esa oración. Bueno, ¿habrá alguna otra palabra que deba llevar, Tilde? No, profesora. No, ¿verdad? Ok. Vamos con Uriel. Ah, no, pero Uriel. Uriel, ¿estás en línea? No me escucho, Uriel, creo. Por chat. A ver, Gracie. Ah, ya, Uriel. Uriel, vamos a dejar de Uriel. Uriel, en la última oración, ya, mientras tanto vamos haciendo las otras, tú vas escribiendo qué palabras deben llevar, Tilde, en la última oración. En esa serie, al final, el último soldado resistió al enemigo, ¿sí? A ver, escribe ahí las palabras que deben llevar, Tilde. Muy bien, vamos con Gracie. Gracie, la tercera oración, Gracie. Ok. Me jubilo, ojo, me jubilo a los 60 años, a la misma edad que se jubiló mi padre. Ok. ¿Qué palabras deben llevar, Tilde? ¿Jubiló? ¿Cómo? ¿Jubiló? ¿Jubiló? Esta de acá, la primera palabra, jubiló, acá, esta? No, ¿la segunda? ¿Jubiló o jubiló? Sí, en la lópez. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería ahí, Gracie? ¿Cómo se lee esa palabra? Jubiló. Jubiló. ¿Qué clase de palabra es? Aguda. Muy bien. Vamos con Fernanda Chanamé. Fernanda, en esa misma oración, ¿habrá otra palabra que deba llevar, Tilde? Creo que no. Pero no, no sé, no estoy tan segura. A ver, ¿cuál crees tú que debe llevar, Tilde? ¿La primera? ¿Me? No, jubiló. Pero ahí dice, me jubiló. Me jubiló. 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 La mayor fuerza de voz está en B. ¿Qué clase de palabra es? Sería grave, pero la grave tiene que, no lleva Tilde, porque termina en vocal. Claro, exacto. ¿Ven? Cuando ustedes tienen dudas en alguna palabra, deténganse en esa palabra. Y pronúncienla. Y vean dónde está la mayor fuerza de voz. Y según eso, ya te das cuenta qué clase de palabra es. Y si es que debe llevar Tilde o no. ¿Sí? Por favor, practiquen para el día lunes, chicos. Muy bien. A ver, vamos a ver qué ha respondido Uriel. Último y resistió, dice. Pero no la has puesto Tilde, Uriel. Muy bien. A ver. En esta serie, al final, el último soldado resistió al enemigo, dice su compañero. A ver, vamos a preguntarle a... ¿Aloida estás en línea? ¿Aloida? A ver, vamos con Merly. Merly, ¿me escuchas? Sí, profesora. Hola, hija. Creo que nos has dado tu diálogo, ¿no? No. Ya, ahorita lo vas a dar ya, hijita. A ver, Merly. A ver. Tu compañero dice que la palabra último y la palabra resistió deben llevar Tilde. A ver, ¿qué dices tú? ¿Estará bien o no? Sí, está bien. Claro. Y allá, ahí debe haber otra palabra que tiene que llevar Tilde o ya no ya. ¿De repente tienes duda en alguna palabra? No, ya no, ya ninguno lleva Tilde. Muy bien. ¿Y enemigo llevará Tilde enemigo? No. ¿Por qué? Porque no es una estrúcula. Claro. ¿Qué clase de palabra es enemigo? Un sustantivo. Ya, pero ¿qué clase de palabra? ¿Qué según su sílaba tónica? Aguda, grave, drújula, ¿qué es? Enemigo. Aguda. Es aguda. ¿Está bien? A ver, ¿dónde está la mayor fuerza de voz en la palabra enemigo? En mí. En mí. Entonces, ¿qué es? A ver, aguda es si estuviese la mayor fuerza de voz acá, en go. Pero no está ahí, está en mí. Y esa es la penúltima sílaba. Y cuando la mayor fuerza de voz recae sobre la penúltima sílaba, entonces la palabra es una. Es grave. ¿Sí, Merli? Sí. Hay que corregir. Hay que practicar ahí. Hay que practicar ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora con lo siguiente. Lee con atención. Está bien. Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas. Vamos a recortarlo para que no tengan mucha dificultad. A ver, vamos a copiar este texto, ¿sí? ¿Solo eso por un libro? Sí. Vamos a copiar este texto. Colocamos ahí. Procedimiento como subtítulo. Procedimiento para el lavado de manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Copiamos? No es necesario que lo dibujen, Chico. Sí. No es necesario que lo dibujen, ¿ya? Copiamos y también copiamos las preguntas. Ya. Vamos a desarrollar las preguntas. Vamos a responderlas. Tómalo foto, este, Robinson. Me faltó tomar foto la dos. A ver, tómalo. Ya solo falta la tres. Ahí está. ¿Vosotros chicos? ¿Vosotros chicos? Solo la parte de textos nada más. Los dibujos no, no es necesario, niños. Gracias. 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 Avancen. Solamente las oraciones, nada más, niños. Luego vamos copiando las preguntas que están acá y lo respondemos, ¿ya? ¿Y qué? Ya terminé. Ok. Ya terminé. Y además las preguntas también. Respondemos. Pero primero hay que leer el texto. ¿Qué clase de texto es? ¿Qué clase de texto? A ver, acuérdate. ¿Qué texto es? ¿Texto instructivo? Claro, pues ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta que era un texto instructivo? Porque estaba dando las instrucciones de cómo... Eso. Cuando te dan pasos. Cuando te dan procedimientos, instrucciones. Es un texto instructivo. No tenía duda en eso, profesora. Yo tenía dudas en eso. Como un manual. Bueno. ¿Qué? No, pues ¿qué? 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 No. ¿Hay más preguntas, profesora? ¡Profesora! ¿Sí? ¿Esas nada más son las preguntas o hay más? Hay más, pero quiero saber si ya copiaron todo. Ok. ¡Profesora, que lo envíen al grupo! Sí. Recuerden que cuando van a responder tiene que ser con mayúscula al inicio ya y terminar en algún punto la oración. ¡Profesora, que lo envíen al canal! 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 Un minuto más, chicos. 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 Taira, ¿me escuchas? ¿No hay Taira? Sí. ¿Puedes leer las palabras que están subrayadas, por favor? Un minuto más, chicos. Un minuto más, chicos. ¿Qué son? ¿Qué son? En los textos, en los textos, en los textos, en los textos instructivos ustedes encuentran verbos en el procedimiento. Por ejemplo, en los textos, en los textos, en los textos. Siempre en los textos, en los textos, en los textos, en los textos. Son verbos. 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 O también lo puedes decir. He puesto verbis. Sí, acciones. ¿Y para qué serían importantes este tipo de palabras, Robbins? A ver, Pablo Ronaldo, ¿para qué son importantes estas palabras? Yo he puesto para saber qué acción tenemos que hacer. ¿Ya? Para saber qué acción debemos tomar o hacer, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Eso es lo principal, pues, niños. Humedezca, deposite, frota, cepilla, enjuague las células. Muy bien. Vamos con... ¿Qué son las acciones que hay que hacer? Ajá. Profesora, dice acciones que debemos tomar. Sí, tomar o hacer, ¿sí? A ver, vamos con... Profesora. Francisco Baltodano. Micrófono encendido, Francisco. ¿Qué sucedería si no respeto el orden de las indicaciones? Es decir, primero humedezco mis manos, luego me enjuago. O primero, este, me froto las manos y luego, este, me seco. Lo haces todo en desorden y te sale mal. A ver, ¿qué sucedería si no respeto el orden de las indicaciones? No podríamos lavarme bien las manos, profesora. Profesora, yo he puesto, no llegaríamos al resultado final. Ya, pero, ¿a quién le pregunté? A Francisco, creo que le pregunté. Sí, profesora. Ya. ¿Cuál es tu respuesta, hijo? ¿Qué sucedería? No, no lo haríamos bien. Ya, no se lograría el fin del texto, ¿sí? Y el fin es, pues, tener un correcto lavado de manos, ¿sí? Y si es que no voy en el orden que me indican, simplemente no lograría ese fin. Igualmente, en la receta de la sopatióloga, hay pasos también. Hay procedimientos para poder preparar la sopatióloga. Si es que yo me salteo pasos y de repente por ahí no condimento bien, no sé, ¿qué pasaría? Pues, no lograría preparar correctamente la sopatióloga, ¿sí? No lograría ese fin. ¿Sí, niños? Muy bien. Ahora, ¿qué función tendrán las imágenes? A ver, Gaby, ¿me escuchas, Gaby? Gaby, ¿me escuchas? A ver, Yarlí. Yarlí. Ahí está, Gaby. Gaby, a ver, primero con Gaby y luego con Yarril. Gaby, ¿serán importantes las imágenes? Sí, profesora. ¿Es demasiado importantes las imágenes o algo nada más como complemento? ¿Qué dices tú? ¿Serán muy, muy importantes sí o sí tienen que estar o solamente algo como complemento? ¿Gaby? Profesora. ¿Cómo tú no vas a hacer las imágenes? Yo creo que es importante porque ahí tú te vas guiando mejor. ¿Sí? 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 Y solamente este, ahí sí, entonces tendría que estar solamente la imagen? O sea, la imagen de hecho tendría que estar, ¿sí? Pero en este caso solamente son complementos, ¿sí? Entonces, a ver, vamos con Yarril. Yarril, ¿qué función tendrán las imágenes entonces? ¿Cómo funcionarían ahí? De saber cómo lo, cómo podremos hacer, cómo podremos hacer el lavado de las manos. Entonces, sería como complemento, ¿no? Ah, como complemento. Como complemento del texto. Porque lo más importante es el texto. Exacto. En este caso, claro. Sí. Pero, ojo, hay algo importante, chicos, acá. Que hay textos instructivos que a veces, este, no está el texto, las letras. Pero sí hay imágenes. Entonces, ahí sí son. Esos son gráficos, profesora. Son gráficos, sí. Texto instructivo gráfico. Sí, niñas, muy bien. A ver, copiamos entonces esto de acá. ¿Ya le enviaste la foto? Profesora, yo las cinco le he puesto como, que nos sirva como ejemplo. Ya. A ver, ya enviaste la foto. Ponlo ahí como complemento. ¿Ya, hijo? Profesora, yo ya lo copié. Ya. Este, ya nos pasamos la otra. Como complemento. ¿Ya, hijo? Muy bien, chicos. Entonces, algo importante. Para que la tomen captura. El lunes 17 de agosto del 2020. ¿Qué va a haber? Examen. 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 ¿Desde dónde viene el tema? ¿Desde los signos de entonación? Los signos de entonación. Copiamos ahí. Toma la foto, este. Espérate, vamos a hacer lo más grande esto. Toma la foto, Robinson. Ya, brujando. Para que se notan las preguntas, las respuestas, porque no logro copiar, porque no logro copiar, porque no logro copiar también las imágenes. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos de aquí el día lunes. Si es que hacemos algo el domingo, les aviso, ¿ya? Cuídense. Dios les bendiga. Y estudien. Cuídense. Vean en qué necesitan. Viviendo que necesita bastante en la aplicación de las tildes. Toma la foto, Robinson, por favor. Veo que falta bastante, chicos, en la aplicación de las tildes. Tienen que practicar ahí. Nos avisa si va a hacer eso. Toma la foto, Robinson. Robinson, toma la foto, por favor. Ya lo envié. En el 2020. Chao, profesora. También, el examen. Chao, profesora. También lo vas a visitar. Bendiciones. Chao, profesora. Chao. Chao, profesora. Chao, niñas. Entonces, cuídense. Chao, chao, chao. 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 Defensa, doctora. ¿Sí? ¿Quién?